Desalojado el hotel de los ladrones de Poblesec. Los mozos de escuadra han desalojado este viernes a las 6 de la madrugada una ocupación delincuencial que se había convertido en un problema de seguridad terrible para el barrio de Poblesec. En Barcelona, según el inspector Jordi Fábregas, jefe de la comisaría del distrito de Sants Montjuic. No sabéis lo que hemos pasado, aseguran vecinos como Rosa y Vicens, un matrimonio de 68 y 71 años, respectivamente, que han convivido con las peleas, apuñalamientos, robos y agresiones de los 30 o 40 ladrones que han residido en el local de los bajos del número 10 y 12 de la calle Blesa. Este inmueble es un espacio muy grande, de dos plantas, que había sido una antigua empresa de transportes. Cerrada hace muchos años, el local terminó en manos de un banco, el Santander, que lo mantuvo vacía. Desde la pandemia se había convertido en un nido de delincuentes. Comenzó como un punto de venta de drogas y pronto pasó a ser un refugio para ladrones. Robaban un negocio o cometían un robo violento y se metían en el local, lamenta Fábregas. Tan grosera era la actividad de los inquilinos de este inmueble que cada vez que se denunciaba un delito en la zona. Las patrullas iban directamente a esperarlos a la puerta principal de estos bajos. Y casi siempre los pillaban así, insiste el inspector. En los últimos seis meses, los Mossos han contabilizado 70 incidentes entre robos violentos, hurtos, robos con fuerza en establecimientos comerciales o tráfico de droga perpetrados por hombres residentes en este lugar. Los vecinos estaban desesperados, y tenían razón, dice Fábregas. Este viernes ha llegado finalmente la orden judicial que ha permitido a los policías irrumpir en el local y desalojarlo. En el momento de la intervención, había 19 personas que sumaban 130 antecedentes policiales. Al inspector Fábregas le parecen pocas, hemos entrado dos veces con orden judicial para perseguir delitos de drogas y hemos llegado a identificar a 40 personas. La media de edad de los inquilinos se encuentra alrededor de los 25 años. Muchos son de nacionalidad argelina o marroquí. Aunque durante las identificaciones han aparecido jóvenes de otras procedencias. En la zona donde antiguamente estarían aparcados los vehículos de la empresa de transporte. Se traficaba con droga. Y donde estaban las oficinas, los ladrones habían montado las habitaciones. Había colchones, pósters, armarios y microondas. Los dos baños estaban destrozados y cubiertos de heces. Los vecinos aseguran que los que mandaban más en el lugar alquilaban las habitaciones al resto. Los policías, que no han podido acreditar ese subarrendamiento, sí han comprobado que todos los presentes se conocían y vivían de la delincuencia. No era una ocupación efectuada por familias en busca de un techo, remarca Fábregas. Era un lugar que usaban para vivir y delinquir. Los bomberos de Barcelona, además, habían elaborado ya al menos dos informes por inundaciones. Tenían un grifo roto del que salía agua de forma ininterrumpida. Un detalle no menor en tiempos de sequía y que ellos no trataron de remediar. El uso de este inmueble como un alojamiento que pervirtiendo la inviolabilidad de la vivienda los ladrones usaban para mantener a raya a la policía ha enloquecido a los vecinos. Los agentes venían cada día pero no podían entrar ni echarlos, remarca Rosa, que lleva 45 años viviendo junto a su marido Vicens justo frente al local. Eran agresivos y se enfrentaban con nosotros. Un día a mí me tiraron una botella a la ventana, añade él. Para evitar que entren de nuevo, los mozos han dejado una patrulla de guardia y han solicitado al banco que instale alarmas y tome las medidas necesarias para evitar que su reocupación